¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de vuelta. Estamos en Bambú y estamos en New City y hoy vamos a comenzar con una receta súper fácil, unas calabacitas muy a mi estilo. Y aquí están los ingredientes, señores. Comenzamos. Ok, señores. Primero que nada vamos a cortar nuestra cebollita en unas julianas, no muy delgadas, no muy gruesas. Vamos a cortar nuestro pimiento también. Quitamos lo que es el corazón y vamos a hacer también unos bastoncitos. No se desperdicia nada. Aquí tenemos el corazón. Así está mi corazón de marchito, señores. No es cierto. Voy a acercar un bote de basura y voy a echar una limpiadita y ahorita regresamos. Y por último vamos a cortar nuestra calabacita y también vamos a hacer unos bastones, señores. Unos bastones. Es una receta súper sencilla, rica, sabrosita. Todos unos bastoncitos. Ya tenemos nuestro sartén calientito. Miren nada más. Ya tenemos nuestro pollito. Tenemos aquí el aceite de ajon colí, señores. Y comenzamos. Los invito a que se vengan a la cocina. Vénganse para acá, por favor. Señores, comenzamos. Vamos a empezar. Ya tenemos aquí nuestro sartén previamente calientito. Vamos a sellar nuestro pollo. ¿Por qué lo vamos a sellar? Porque queremos que quede crujiente. Acerca esa cámara, mi Fer, porque mira cómo chilla nuestro sartén. Vamos a voltear aquí nuestro pollito. Ya está aquí nuestro pollito. Miren cómo está. Está rico y sabroso. Ahora le vamos a agregar el ajo. Que se empiece a mezclar. Le vamos a agregar jengibre, señores. También le vamos a agregar la cebollita. Esa cebollita que a mí me encanta. Recuerden, es paso a paso. No es nada más aventar los ingredientes. Ya que está media caramelizada nuestra cebolla, señores. Le vamos a agregar las calabacitas y nuestros pimientos. Recuerden que el pimiento y la calabacita es algo que queremos crocante. Ya lo tenemos ahí. Ahorita vamos a dejar que siga cocinándose. Recuerden, es una receta que podemos hacer en la casita. Cinco minutos nos vamos a tardar, señores. Cinco minutos en hacer una receta súper fácil, diferente, que le va a gustar a los niños. Para que no vayan a comprar comida china ahí al puesto de la esquina y les haga daño. ¿No es cierto? Prueban y háganlo en casitas, en el delito. Le vamos a agregar ahora los chiles, señores. Chiles secos, cacahuates, las salsas soyas. Las vamos a dejar que siga haciendo su trabajo. Y mientras tanto, nos vamos para allá porque vamos a hacer el emplatado final. Y nos va a tocar probarlo algo bello como tu cabello, señores. Vámonos para acá. Señores, ya estamos aquí. ¿Qué creen? Así quedó nuestras fajitas orientales. Como pueden ver, el arroz ya lo teníamos precocinado por cuestiones de tiempo. Y la salsa que hizo diferente nuestras fajitas, la van a encontrar en cualquier mercado de cosas internacionales. Y es un chili bean sauce. Pero ya es mucho bla bla, señores. Y ahora me toca probar estas fajitas orientales. Me toca el trabajo de difíciles. Y yo con esto me despido. Baja Window to the South. No se les olvide, síganos en redes sociales. Instagram, Facebook. En todas las redes sociales van a poder encontrarnos. Los invito a todos los amigos de la Unión Americana que vengan y se den una vuelta por acá en Baja California. Miren nada más, señores. Nos vemos en la próxima. Sabor.